El doctor general de la empresa de generación hidroeléctrica, Rafael Salazar, aseguró que durante su gestión de 100 días, el país se ahorró más de 28 millones de dólares por concepto de compra de 689.230 barriles de petróleo. En ese periodo, la EGEID, a través de sus centrales hidroeléctricas, registró una generación bruta de 361 gigavatios hora, un nivel de producción que estuvo apalancado por el plan de recuperación y mantenimiento de presas hidroeléctricas. Salazar explicó que estas labores comprenden aspectos técnicos en las áreas eléctricas, mecánicas y de ingeniería civil, las cuales permitirán desarrollar un proceso de modernización de las instalaciones.